Hoy estamos celebrando a Santa María Goretti, una pequeña joven que en su adolescencia entregó su vida, entregó su vida por defender la castidad. A veces pensamos que quizás los adolescentes no tienen una disposición a entregarse a Cristo, pero esta niña como tantos otros santos nos enseñan que no hay edad para ser santo, que cuando hay amor a cualquier edad puede darse testimonio de la fe. Y esta niña por este amor tan grande que tuvo a Dios prefirió perder la vida antes que perder su castidad. Y es muy triste que hoy en día incluso en medios católicos la castidad ya no es valorada. Y la castidad y todo lo que conlleva, el pudor, la modestia en el vestir, el hablar, las miradas, todo ese tipo de cosas que de alguna forma van llevando las faltas a la pureza. Y la dinámica del mundo no ayuda. ¿Por qué? Es muy triste, muy triste ver como en medios católicos, o como varios, muchos católicos, pues no les es importante ya la castidad. ¿Y cuáles son las dificultades? Muchas veces que ni la conocen. Recuerdo una vez le pregunté a mis alumnos, oigan, ¿creen que el pudor ya pasó de moda? Y la respuesta fue, ¿qué es el pudor? Dije, santo Dios, estamos peor de como pensaba. Pero también es triste, y lo digo, lo digo porque lo he escuchado en medios católicos, algunas confusiones. Una de ellas es, por ejemplo, el derecho. Tengo derecho a vestirme como quiera, mostrarme como quiera, hacer lo que quiera, estoy en mi derecho. Y entonces nos quedamos en esa dinámica del mundo de tienes derecho a todo. Y sí, muchos católicos se compran esa idea. Y es importante darnos cuenta, a ver, todo derecho es deseable, pero no todo lo que deseo es derecho. Y el mundo nos ha hecho ver que todo lo que deseo puede ser derecho. Cuando un derecho parte de lo necesario de la naturaleza humana. ¿Qué necesito para vivir de manera digna? ¿Qué necesito para que mi dignidad sea respetada? Y el problema entonces de las faltas a la modestia, de las faltas al pudor, es que cosifica al ser humano. Y eso es todo lo contrario, un derecho. Yo no tengo derecho a ser visto como objeto. Yo no tengo derecho a que me vean como objeto. No tengo derecho a mostrarme como objeto, es todo lo contrario. El mostrarme como objeto, atenta contra mi dignidad. Y es lo contrario a un derecho. Hay que tener cuidado en esto. Ahora, la otra dinámica es la de culpar. No, pues es que si alguien cae, no es mi culpa, es culpa del otro. No, que es culpa tuya, que es culpa mía, que es culpa del otro. Y entonces como que justificamos en que el otro sea el culpable. Y es cierto que no, nunca vamos a justificar una falta de respeto. No, es que le faltó el respeto, fue culpa de cómo se vistió. No, fue culpa de cómo miró. A ver, nunca se justifica una falta de respeto a una persona. Es importante tenerlo claro. Pero el problema es que pensando que el otro tiene la culpa, lo que yo hice estuvo bien. Entonces hay que tener cuidado. A ver, la dinámica no es echar culpas, la dinámica es el amor. Y entonces el criterio no es justificar e inculpar al otro, sino mis acciones. Son movidas por el amor. Es el amor el que me mueve. Entonces el amor busca salvaguardar el bien del amado. Y mientras mayor es el bien, más se tiene que salvaguardar. Y los bienes más grandes son los bienes espirituales. ¿Por qué? Porque no terminan con el tiempo. Permanecen. Por consiguiente, a ver, un católico, ¿cuál tiene que ser su criterio? Porque, quiero imitar a Cristo en el amor. Y como quiero imitar a Cristo en el amor, tengo que salvaguardar el bien del otro. Entonces un católico, ¿qué tiene que decir? Yo no puedo ser ocasión de pecado para mi hermano. Sí, que mi hermano tiene responsabilidad si cae, sí. Pero yo no puedo ser ocasión de pecado. Porque eso no es amor. Es que falto al pudor porque es culpa del otro. Porque ve, no. Si yo soy seguidor de Cristo, debo cuidar el pudor, la modestia, por un acto de caridad a mi hermano. Dice el Señor, y lo dice con claridad. Sí, no podemos evitar que haya tentaciones. Pero hay de aquel que es ocasión de pecado para su hermano. Más le valiera atarse una piedra de molino y arrojarse al vacío. Entonces, sí, sí somos culpables por ser ocasión de pecado. Diga lo que diga el mundo. El mundo no nos va a salvar. Sí, sí somos culpables, sí somos ocasiones de pecado. Por cómo nos vestimos, por lo que publicamos, por cómo hablamos, por cómo nos dirigimos a los demás. Entonces, antes de estar pensando en mi derecho o en culpar al otro, yo tengo que pensar. ¿Mis acciones promueven el amor verdadero? ¿O soy piedra de tropiezo para mi hermano? Y por mucho que alegue, Dios me pedirá cuentas de eso. Y pongo en riesgo la salvación de mi alma, pero también la de los demás. Y de eso, sí, aunque me cueste trabajo aceptarlo, soy responsable. Yo diría finalmente, en cuanto al vestir. Nosotros mostramos exteriormente una disposición interior. Por consiguiente, queridos hermanos, es muy, muy importante. Al ir a misa, vestir con modestia, guardar el pudor. Sí, sí podemos ser ocasión de pecados para otro en misa. Imagínense, eso es terrible. Si yo amo a Dios, no voy a mostrarme de más en el lugar de culto. Voy a respetar el lugar de culto. No quiero que me volteen a ver a mí. Quiero que la gente mire a Cristo. Y si yo desvío miradas, estoy volviéndome ídolo. Porque estoy desviando la mirada de Cristo hacia mí. Más bien, estoy desviando la mirada de mis hermanos para que en lugar de que miren a Cristo, me miren a mí. Y eso es muy delicado. Y finalmente, muestra aquello por lo que quieras que te amen para toda la vida. Muestra aquello por lo que quieras que te amen para toda la vida.